Buenas tardes, soy la maestra Lissie. Trabajo aquí en este hermoso Centro Cultural que muchos de ustedes deben conocer o ya conocen. Tengo a mi cargo niños de cuatro años. Se llama Creatividad. Son los más pequeños. Y todo lo que hago con ellos es jugar, experimentar y descubrir porque están en la edad en la que tienen sus primeros contactos con los materiales, con los juegos de arte, con la cultura. Y trabajamos un poquito de psicomotricidad porque son muy pequeños. Entonces, esta tarde la actividad que vamos a hacer va a ser pues divertida para los que les gusta pintar. Yo sé que a muchos les gusta pintar porque cuando pintamos nosotros podemos hacer magia y podemos descubrir muchas cosas. Yo traje este pedazo de cartón que les estoy mostrando. Es papel cascarón. Lo único que hice fue pintarlo. Es un fondo para que yo pueda hacer allá una figura, la figura que yo quiera. Puedo dibujar muchas cosas que yo me pueda imaginar y no necesariamente con los colores que veo en la naturaleza. Puedo crear, puedo inventar, puedo hacer magia y vamos a utilizar algunos materiales. Aquí tengo unos trastecitos donde vamos a poner la pintura para no hacer mucho con esto y no manchar mucho con esto. Tengo aquí un botecito que tiene agua donde voy a poner los pinceles. Un trapito viejo para que podamos limpiar los pinceles. Una brochita que fue con la que pinté todo esto para que sea rápido. Y pinceles, muchos pinceles. Puedo empezar con, voy a dibujar un árbol, por ejemplo, pero aquí no hay pintura café. ¿Cómo puedo yo hacer mi tono o mi color café? Con un poquito de amarillo. Un poquito de azul. Y rojo. Como ustedes saben, son los colores primarios. Con estos tres, yo voy a hacer mi pintura café. Pero tiene que ser un café que a mí me guste. Puede ser un café claro. Puede ser un café oscuro. Dependiendo de las cosas. Revuelvo muy bien con la brochita gorda. Y voy a ir obteniendo un color café. Que ahorita que pintemos, ustedes van a ver cómo que es un café un poquito claro. Y vamos a empezar. ¿Cómo voy a hacer mi árbol? Voy a empezar en medio. Y voy a trazar. Voy abriendo. Voy pintando. Con las curvas, con las líneas, como yo quiera. No todos los árboles son iguales. Nosotros salimos al jardín o vamos a un parque. Vamos a ver que todos los árboles son diferentes. Sus raíces también, sus ramas, sus colores. Todo en los árboles es diferente. Así es que no importa que no salga pues igual al que yo hago. Igual al que haga su amigo, su compañero o con quien ustedes estén jugando. Miren nada más. Y las ramas. Empiezo a buscar mis ramas, que tampoco son iguales. Pueden ser gorditas. Pueden ser gorditas. Voy haciendo mi árbol. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya hice la base, el tronco, que es lo más importante del árbol, porque es lo que sostiene todo. Ahora voy a pintar las hojas, las ramas. Eso es fácil, es divertido, pero voy a usar dos colores. Voy a usar verde y un poquito de amarillo. Y entonces yo voy a agarrar pintura con los dos y voy a empezar a dar golpecitos en toda la hoja. Miren, y van saliendo las hojitas, se van formando las hojas, si quiero le puedo poner un poquito de café. Y se van mezclando los colores y se va haciendo, miren, puedo jugar con todos los colores, con todo lo que yo quiera. Claro, la brocha es un poco corta. Vamos a ver si con esta más gordita, más grande, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, para eso me sirve mi trapito, miren, seco muy bien mi brocha. Y entonces vamos a hacerlo más rápido y más grandes y empiezan a salir las hojas del árbol, por donde yo quiera ponerlas. Si quiero un árbol frondoso, puedo ocupar todo lo que me queda arriba. Si quiero un árbol con poquitas ramas, pues le pongo poquitas ramas. El chiste es jugar con los colores. Y voy mezclando un poquito de café, porque al mezclar estos dos colores, ya el café, parece que el árbol tiene hojitas secas. Y vamos dándole forma a nuestro árbol, por todos lados, por todos lados, donde estén las ramitas. Ahí vamos nosotros a ir haciendo las hojas del árbol. Y van saliendo, miren, y nos vamos a divertir mucho. Y va saliendo mi arbolito, lleno de hojas. Este es mi arbolito. Ahora, ¿qué le falta a mi arbolito? Un poquito de césped. ¿Cómo le puedo poner el césped? Igual, puedo ponerlo así o puedo golpear y poner el césped junto al arbolito. Eso no importa que le toque la raíz, porque, pues los arbolitos a veces están entre el sacatito, entre la hierba, y va saliendo mi árbol. Ahora, si yo quiero que mi raíz, que mi tronco tenga un poquito más claro, le puedo poner un poquito de verde, le voy dando forma. Voy mezclando un poquito de colores, para que el arbolito vaya teniendo unos tonos más claros. Y si yo quiero que tenga hierbitas, le voy poniendo hierbitas, plantitas. Y si quiero que tenga florecitas, entonces agarro un poquito de rojo. Y vamos a ponerle florecitas. Con un pincel más chiquito, miren, un pincel más chiquito, le vamos a poner unas florecitas. Por todo el sacatito voy poniendo florecitas, también aquí, donde yo quiera. Voy preparando mis florecitas y voy adornando. Yo le puedo poner a mi árbol todo lo que yo quiera, para que quede bonito. Todo lo que yo quiera. Y puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, miren, puedo hacer un pescado. ¿Eh? Hay un pescado. Puedo hacer una mariposa en fondo negro. No tiene que ser azul precisamente, puede ser del color que yo quiera. Y esta, esta se hace con magia. ¿Cómo la voy a hacer? Es fácil. Agarro una hoja negra, la doblo a la mitad, le pongo tres chorritos de los colores que yo quiera, lo doblo y con mi mano voy jugando, jugando, jugando. Voy abriendo para ver si se va formando mi mariposa. Y cuando yo termine, la mariposa está terminada. Lo único que hago, si quiero, es ponerle sus antenitas, para que se vea más bonita la mariposa. Y podemos hacer muchísimas cosas. Todo lo que ustedes deseen hacer con la imaginación, lo pueden hacer. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Y nos vemos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán.